Muy buenas a todos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Hoy vamos a hablar sobre OKEX y en concreto nos vamos a centrar en la sección de Bitcoin gratis, en donde nosotros todos los días podemos ganar Bitcoin de una manera muy fácil y rápida, totalmente gratis. ¿Qué sucede? Que ha habido una serie de cambios en esta sección y por lo tanto para todos los que ya estabais trabajándola, creo que es aconsejable hacer una actualización al respecto y también para los que todavía no la trabajáis, os informo que aquí podéis obtener diariamente 250 satoshis de Bitcoin simplemente por ver 5 anuncios que cada uno dura un minuto, simplemente es pinchar en cada uno de ellos, no hace falta tener el anuncio abierto, como veis ahora mismo tengo un contador hacia atrás y una vez vea estos 5 ya tengo en mi balance 250 satoshis. ¿Qué sucede? Que como muchos ya sabréis anteriormente nos estaban pagando 80 satoshis por anuncio y eso nos estaba dando 400 satoshis diarios. Lamentablemente han bajado los pagos, pero como ya indiqué algún compañero, teniendo en cuenta todo lo que ha subido Bitcoin últimamente y teniendo en cuenta que aquí realmente no requiere nada de trabajo, creo que es algo que era esperable y de hecho creo que debemos agradecer que no hayan quitado del todo esta sección y que por lo menos nos dejen seguir ganando estos 250 satoshis, que desde mi punto de vista para mí, desde que ha cerrado la PTC de finalmente, ahora mismo OKEX sigue siendo la mejor página para ganar Bitcoin de una manera gratuita y sobre todo de una manera muy sencilla porque es la gran ventaja que tiene que por simplemente dar aquí 5 clics ya estamos ganando estos 250 satoshis que en cualquier otra página nos llevaría mucho más tiempo o mucho más trabajo. Aquí ahora mismo solamente me queda resolver un CAPTCHA y en mi balance ya se me suban 50 satoshis. Ahora simplemente tendría que hacer los 4 siguientes. Como veis en 5 minutos nos ganamos 250 satoshis. Si todavía no tenéis cuenta en OKEX debajo del vídeo te estoy dejando un enlace para que te puedas registrar. Pinchando desde ese enlace serás mi referido, a vosotros no os van a quitar nada y a mí me paran unas comisiones adicionales. Esto es una manera que tenéis de agradecer el contenido que os traemos en este canal. Bien, ¿y cuál es el segundo cambio importante? Para hacer la retirada, si pinchamos aquí, el mínimo de retiro sigue siendo el mismo. Son 10.000 satoshis. ¿Qué sucede? Que antes podíamos retirarlo directamente a cualquier cartera o a cualquier otro exchange sin pagar nada de comisión. Bien, pues ahora esto también ha cambiado ya que para hacer la retirada nos lo van a abonar directamente a nuestra cuenta de OKEX. Nos lo van a abonar dentro del exchange. ¿Qué sucede? Que nosotros una vez enviemos estos satoshis a nuestra cartera de OKEX, si luego queremos retirarla a nuestras billeteras, por ello vamos a tener que pagar una comisión, como vemos aquí, de 40.000 satoshis. Así que, entre otras cosas, os voy a explicar cómo evitar pagar esta comisión de 40.000 satoshis, ya que si vais generando poco a poco en esa sección, luego si tenéis que pagar 40.000 satoshis de comisión, no vale la pena. Bien, así que para ver todos los pasos con vosotros voy a hacer aquí una retirada de 10.000 satoshis, voy a poner la cantidad y le voy a dar a retirar. Nos indica que el retiro de tu premio fue enviado, por lo tanto, para localizar estos 10.000 satoshis voy a pinchar en seguir aprendiendo. Vamos a ir a activos y pinchamos en la pestaña de mis activos. Bien, dentro de OKEX podemos tener dos tipos de cuenta. Una es la cuenta de fondos, en donde nosotros depositamos y retiramos, y la cuenta de trading, en donde podemos transferirlo para luego intercambiarlo por cualquier otra criptomoneda. Entonces, a nosotros nos los van a depositar en nuestra cuenta de fondos. Vamos a pinchar aquí. Y como veis, aquí tengo mis 10.000 satoshis. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer nosotros para evitar pagar estas comisiones? Vamos a intercambiar el Bitcoin por cualquier otra criptomoneda, la cual la retirada sea mucho más barata. Y os voy a decir algún ejemplo de cuáles son las monedas que tienen las retiradas más baratas. Si vamos a CoinGecko a ver el listado de criptomonedas, nos interesa buscar las monedas que sean más potentes. Eso quiere decir que van a estar en prácticamente todos los exchanges y en todas las carteras. Entonces, dentro de las monedas más grandes en capitalización de mercado, las más baratas para hacer envíos son XRP Ripple. También tenemos Litecoin. Stellar es muy barata también. Binance Coin BNB también es muy barata. EOS y Tron también lo son. Y por poneros algunos otros ejemplos, Digibyte y Waves también son muy baratas. Y para revisar las comisiones que os van a cobrar por hacer la retirada, vais a ir a Activos, donde pone Retira. Aquí seleccionáis la moneda que nos interese. Por ejemplo, voy a poner Litecoin. Le damos a Continuar. Y aquí nos aparece la comisión que OKEX nos cobra por retirar Litecoin. Para hacer los cálculos, siempre podéis ir a CoinGecko. Y vemos como para Litecoin solamente estaríamos pagando 14 céntimos de dólar para hacer la retirada. Y si incluso queréis pagar menos, con la criptomoneda Digibyte nos están cobrando solamente 0,2. Y esto equivale a tan solo 0,005 dólares que no llega ni al centavo de dólar. Por lo tanto, Digibyte puede que sea la moneda más barata para hacer la retirada dentro de OKEX. Bien, y a partir de ahora ya es decisión de cada uno a dónde queráis enviarlas y qué criptomoneda os interese más. Si lo vais a enviar a cualquier otro exchange, como por ejemplo Coinbase, Binance o incluso FawcetPay, para luego volver a cambiarlo por Bitcoin, perfecto. Seleccionáis cualquiera de esas monedas y hacéis el envío. Luego en ese exchange volvéis a intercambiarlas por Bitcoin. De esta manera os ahorráis muchas comisiones. Y si por el contrario os interesa mantener estas criptomonedas en alguna cartera externa, pues lamentablemente con Bitcoin no os saldría rentable el envío. Por lo tanto, tenéis que seleccionar cualquier otra criptomoneda que confiéis en ella y que os interese mantenerla a largo plazo en vuestras carteras. Entonces, el siguiente paso será enviar nuestro Bitcoin a la cuenta de trading para poder intercambiarlo. Para ello, pinchamos en estos tres puntos y le damos a transferir. Aquí ya nos dice que vamos a hacer la transferencia desde nuestra cuenta de fondos a nuestra cuenta spot, que es la cuenta de trading. Y voy a poner que quiero transferir los 10.000 seatosis. Pinchamos en confirmar. Lo siguiente es pinchar en trade, en spot trading y accedemos al básico o al avanzado. Esto ya como vosotros deseéis. Voy a pinchar en el básico. Dentro del exchange vamos a buscar el par con el que vamos a hacer el intercambio. Así que en esta pestaña marcamos Bitcoin y aquí ponemos la moneda que vamos a comprar. Yo, por ejemplo, voy a hacerlo con Digibyte. Pongo aquí el par y para no complicarnos vamos a poner una orden a mercado para que se ejecute instantáneamente. Y voy a poner aquí que quiero intercambiar los 10.000 seatosis de Bitcoin por Digibyte. Voy a poner comprar. No os preocupéis por las comisiones de intercambio ya que los exchanges son muy baratas. Como vemos aquí, solamente nos cobra un 0,06% de comisión. Bien, el siguiente paso será volver a nuestra cartera. Vamos a pinchar en activos, mis activos. Y ahora lo que tenemos que hacer es la operación inversa. Tenemos que transferir desde la cuenta de trading a la cuenta de fondos. Por lo tanto, voy a buscar aquí Digibyte, que es la moneda que acabo de comprar. Aquí tengo mis 135 Digibytes. Voy a pinchar aquí y le damos a transferir. Vamos a transferir desde Spot a Funding Account. Vamos a poner aquí el máximo. Confirmamos. Y ahora volvemos a la cuenta de fondos y solamente nos queda hacer la retirada. Voy a buscar de nuevo Digibyte. Digibyte. Vamos a pinchar en estos tres puntos en donde pone retirar. Y lo único que nos queda es poner la dirección de Digibyte a donde vamos a hacer el envío. Yo, por ejemplo, me los voy a enviar a mi cuenta de Binance. Por lo tanto, ponemos aquí la moneda, DGB. Pincho en Depositar. Y esta es la dirección a la que tengo que hacer el envío. Voy a volver a OKEX. La pegamos aquí. En comentario de la dirección no tenemos que poner nada para Digibyte. Y pinchamos en Máximo para hacer la transferencia total. Como veis, la comisión solamente de 0,2. Pinchamos en Continuar. Y esto yo ya lo tenía configurado. Pero vosotros, cuando vais a empezar a operar dentro de OKEX en el Exchange, os van a pedir que registréis una segunda contraseña. Esta contraseña es distinta a la primera que habéis creado para identificaros dentro de OKEX. Si no recuerdo mal, la primera vez que entráis a vuestras carteras y hacéis alguna operación, os van a pedir esta segunda contraseña. Es importante que la registréis correctamente. Pinchamos en Confirmar. Y ya nos indica que la retirada ha sido exitosa. Bien, la retirada me ha tardado aproximadamente unos 15 o 20 minutos. Y aquí en mi cuenta de Binance ya tengo los 135 Digibyte. Por lo tanto, ahora mismo si quisiese podría ir al Exchange a volver a intercambiarlos por Bitcoin. O si no, también podemos ir a la billetera Spot. Pinchar donde pone Convertir a BNB. Y aquí podemos intercambiarlo por BNB, que de hecho es lo que voy a hacer yo. Ya que me interesa ir acumulando la moneda BNB para hacer el Farming de Launchpad. Que si no lo conocéis, arriba os estoy dejando un vídeo. Ya que me parece un producto de inversión muy bueno. Así que nada más. La verdad es que ha sido una pena que hayan bajado la recompensa diaria de 400 a 250 Shatosis. Pero me parece que sigue siendo, si no la mejor, de las mejores opciones que tenemos. Para generar Bitcoin de manera gratuita y sobre todo de manera fácil y rápida. Así que como siempre, si os ha gustado el contenido, agradecería debajo vuestros me gustas. Y nos vemos en próximos vídeos. Un fuerte abrazo a todos. Chao.